Hola, ¿cómo están? Yo soy Gladys y hoy les traigo este maquillaje para el día de San Valentín. Es un maquillaje de noche, hay que aclarar porque luego van a pensar que una se va a ir a la escuela así, cada quien. Es un maquillaje que me encanta, que ya me lo he hecho varias veces. Solo utilizo dos colores, el rojo y el negro, por lo que se me hace muy muy fácil. Si tú quieres lucir bella especialmente este día y vas a salir con tu novio, con tu pretendiente o con tus amigos, pues esta es una propuesta que yo te traigo y si no, pues lo puedes usar cuando tú quieras. Si no te gusta el color del labial o lo que tú veas que no te queda a ti o que no te sientes cómoda, pues lo puedes cambiar. También iría muy bien con un color nude, pero para mí especialmente este día no pueden faltar unos labios rojos. Bueno, les dejo el maquillaje, espero que les guste, pero sobre todo que les sirva. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Gladys y recuerda que lo que tú desees para mí, que Dios te la dé al triple. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, voy a iniciar poniendo un jupo negro en todo el párpado móvil. Y ya que tengamos algo así, voy a difuminarlo. Y enseguida voy a aplicar una sombra roja en el párpado móvil. Y voy a difuminar esa línea para que no se vea el corte. Ahora voy a dar profundidad con una sombra negra en lo que es la cuenca, en la esquinita del ojo. Y lo voy a difuminar. Voy a retocar con la sombra roja porque con el difuminado se puede ir perdiendo un poco el color. Y también voy a retocar la sombra negra y voy a difuminar todo para que se integren bien los colores. Voy a iluminar el arco de la ceja con una sombra clarita y también me voy a meter un poquito al lado de la nariz. Y con una esponjita o con una toallita húmeda voy a limpiar todo el exceso de sombra que quedó para que se vea más limpio el maquillaje. Voy a delinear y yo lo hago de esta manera. Primero marco en lo que es el centro del ojo. Y luego hago una línea desde el lagrimal hasta el final. Ya que tengo delineado así voy a hacer la colita hacia arriba y hacia afuera para que al final solamente una de esta manera haciendo como un triángulo. Y ya que tengo la forma que a mí me gusta voy a ir engrosando esa línea hasta donde pues a mí me guste. Y me queda algo así. Voy a marcar la parte de abajo con una sombra negra y solamente la parte externa del ojo. Delineo con un lápiz delineador en color negro por la parte de arriba y abajo. Y como ya saben a mí me encanta aplicar mucho mucho rímel. Para la cara voy a utilizar esta base en mousse de Elevelle. Esta base me gusta mucho porque su textura queda como si fuese polvo. Y la aplico con los dedos. Voy a aplicar el polvo de Bisú en el tono número 3 con esta brocha de pelo suelto por todo el rostro. Y voy a poner un poco de corrector en tono salmón en las ojeras porque a mí sí se me notan un poco. Y lo difumino con el dedo anular. Este es uno de mis pasos favoritos y voy a contornear todo el rostro con este bronzer de Oriflame. Que es mate, que no tiene brillo. Y también un poquito en el nacimiento del cabello para que no se vea el corte de la base. Con un rubor en tono rosita clarito voy a poner un poco en mis mejillas. Y voy a rellenar mis cejas con la sombra caoba de Bisú. Siempre inicio por el centro de la ceja y acabo en el inicio. Sí, suena raro pero empiezo en medio y acabo al principio. Y las peino un poquito para quitar el exceso de polvo. Y este es el resultado final. Espero que les haya gustado pero sobre todo que les haya servido. Muchísimas, muchísimas gracias por verme. Yo soy Gladys, nos vemos en el siguiente video. Y recuerda que lo que tú desees para mí, que Dios te lo dé al triple. Bye. Chau.